Una fractura de cadera puso al borde de la muerte a María Victoria, debido a que una bacteria le invadió las heridas que la mantuvieron recluida entre su casa y el hospital más de ocho meses. ¿Por qué creen que me caí? Eso parece o no se estudia. ¿Y cómo fue que se cayó? Me resbalé, me resbalé y me rompí la cadera en tres fracturas. Y entonces por eso no había salido. Sí. ¿Cuántos meses estuvo en convalescencia? No, hasta eso fue rápido. Lo que pasa es que me dijo el doctor que me cuidara lo mejor posible, que no saliera mucho. Y no, casi yo no salgo. Sí. ¿Cuántas semanas estuvo, digamos, inmovilizada o lo operaron? Me operaron. Me operaron porque además me salió una bacteria, que es muy peligrosa, porque esa deshecha mucha pus en el cuerpo. Y a mí se me fue todo al hombro y me volvieron a operar. Y ya estoy bien, gracias a Dios. ¿Se cayó de las escaleras o fue en el piso? Estando en mi cama sentada, al bajarme, me caí. Sí. ¿Y pero cuántas semanas estuvo primero inmovilizada sin poder moverse? En los dos hospitales, en el Ángel y en el Médica Sur. Ahí estuve, pues como muy poco en los dos. Yo ya me quería venir a mi casa. Ahí es donde más se alivia uno más pronto. Pero gracias a Dios todo bien. Mis hijos se portaron divinos, mis amigos también. ¿Cuántos meses estuvo sin salir de su casa? No, pues hasta la fecha. He salido últimamente dos veces nomás.